hola qué tal en este vídeo vamos a ver cómo usar media pipe para detectar rostros así es que comenzamos lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de open sabe para media vamos a ver el vídeo vamos a poner un ciclo guay para mostrar el vídeo leemos una de las imágenes del vídeo y revisamos que se haya leído una imagen si no se leyó terminamos el ciclo ahora mostramos la imagen del vídeo y vamos a poner una pequeña pausa de 1 y vamos a revisar también que si se pulsa la tecla escape también terminamos el ciclo ejecutamos el programa ya tenemos nuestro vídeo listo lo siguiente que vamos a hacer es configurar la función de media pay para detectar los rostros para eso definimos ver una variable lo vamos a llamar fate detención y eso va a ser igual a una clase de media pay y otra vez y como argumentos le vamos a decir queremos que el modelo sea el número uno y el valor de detección que queremos mínimo sería de punto 5 este valor le indica media pay el valor mínimo que debe tomar en cuenta para detectar un rostro el valor va de 0 a 1 mientras más alto sea el valor significa que el algoritmo de media pay tiene mayor certeza de que ha detectado un rostro una vez que tenemos configurados los parámetros de media pay lo siguiente que vamos a hacer es realizar la detección del rostro para esto vamos a definir una variable que es donde se van a guardar los resultados le vamos a pasar la imagen que queremos procesar pero tenemos que tomar en cuenta que este método está esperando una variable que esté en rgb y la imagen que estamos leyendo aquí está en vgr entonces lo que tenemos que hacer es simplemente convertirla voy a guardar en otra variable le pasamos la imagen original y la vamos a convertir de vgr a rg y le pasamos esa variable usando este método tenemos ya la detección de los rostros que se están almacenando en esta variable de resultados lo que seguiría es graficarlos para podernos darnos cuenta de lo que se detectó vamos a poner un hijo este if nos ayuda para revisar que el algoritmo de media pay si tenga resultados y ahora vamos a poner un ciclo for para iterar sobre todos los resultados que nos dio el algoritmo de media pay aquí en esta variable de detección tenemos cada uno de los resultados del algoritmo de media pay es decir aquí está la detección de cada uno de los rostros vamos ahora a graficarlo utilizando una función de la mayoría de media pay le pasamos como argumento en la imagen y la detección que se hizo ejecutamos el programa y ese sería el resultado como podemos observar la ejecución del vídeo es un poco rápida si queremos ver la velocidad un poco más parecida a la velocidad del vídeo real lo que podemos hacer es agregar la función slip y le vamos a poner aquí un pequeño retraso y lo ejecutamos además de las detecciones de los rostros estamos viendo que está detectando otras características como son los ojos, nariz, boca y oídos y eso sería todo así de fácil es detectar rostros con media pay si quieres saber cómo extraer la posición de los rostros detectados te invito a que veas el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! Salao di Crunch ¡Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!